Prestigiados empresarios de Quintana Roo y el estado de Nuevo León mencionaron la importancia de llevar a cabo eventos como el Ario Show, que en un futuro cercano beneficiará a todo el sector vinculado con el turismo, especialmente el sector hotelero, que tanta falta le hace llenar sus cuartos con gente de gran poder adquisitivo que genere divisas al estado. Así lo comentó Fernando García Salvidea, empresario hotelero de la ciudad de Cancún. Es un turismo de alto poder adquisitivo, mucha gente que tiene sus aviones y que no les gusta llegar a aeropuertos internacionales. Esto puede detonar, que aquí en Cozumel se haga una sede de esto. Y pues qué bueno, están planeando ahora publicitarlo en las primeras revistas del mundo de aviación civil privada. Es uno de los elementos más fuertes que va a tener Cozumel para hacer una promoción con gente de mejor nivel económico en Estados Unidos, que tienen sus propios aviones, que puedan volar directamente para acá y llenar los cuartos de hoteles y surtirse las tiendas rentadoras y todo que tanta falta le hace a Cozumel. Ojalá que se sepa hacer la promoción de vida por las personas correspondientes a los que les toca hacer la promoción. Ojalá sepan aprovechar este elemento tan importante para hacer una promoción especial fuera de lo que se ha hecho para Cozumel, porque es muy, muy importante como para no darle el lugar que se merece a este tipo de eventos. Definitivamente lo tenemos que agregar como una ventaja muy positiva para Cozumel. El turismo exacto puede traer mucha gente para aquí, para el turismo, sí, cómo no. Con imágenes de Julio May, reportó para Notivisión, Landy Vera. Gracias. 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 Gracias.